Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 29 de Educación y Tecnología. Soy Marcelo Taylor, especialista en Tecnología Educativa. ¿Qué tal? Soy Ernesto López, programador desarrollador de soluciones tecnoeducativas. En el programa de hoy, como hacemos en todas las ediciones, comenzaremos resolviendo las consultas de nuestros seguidores. En la sección Invitados, recibiremos en primer término a la licenciada Vanina Mendiondo. Ella es Head of Sales para Latinoamérica de Matific y al profesor Martín Salas, Account Manager de la marca. Nos estarán presentando la plataforma para el aprendizaje de las matemáticas Matific y sus novedades. En segundo lugar, recibimos a Claudia Pano. Ella es humorista, escritora y estandapera. Y nos va a estar hablando acerca del taller de humor para docentes, que se dictará el miércoles 8 de septiembre junto a la humorista Fanny Vega. Pasamos al showroom para resolver las consultas que nos hicieron llegar. A partir de la presentación en el programa anterior del pizarrón digital TH Screen de 60 pulgadas con pedestal, ¿qué relación o qué funciones tenía para poder interactuar con dispositivos AEN con Android? Vamos a mostrar, en este caso, cómo puedo relacionarlo con un celular o con una tablet a través, en primera instancia, de la función Connect. Entonces, ahí activo la función Connect en mi celular, la activo también en la pantalla. Entonces, ahora voy a sincronizar mi tablet con el pizarrón digital TH Screen a partir de esta función. Uso la función proyectar pantalla, escritorio remoto. Espero que se sincronice, que se conecte. Una vez que se conecta, hago desaparecer esa pantallita. Y voy a usar, por ejemplo, una función que usamos siempre, que es cortar un elemento para pegarlo en la pizarra, en el software de pizarra digital Open Board. Y acá lo tengo al cuadrado que corté desde el escritorio. Y lo puedo mover, ya sea en la pantalla, como lo puedo mover en mi dispositivo en forma remota. Y si quiero escribir, pongo la función del lápiz y empiezo a escribir, por ejemplo, 2 más 2. Y como vemos, eso se va escribiendo en el pizarrón. O sea, manejo totalmente a la distancia mi clase en el pizarrón digital TH Screen, sincronizando tanto tablet como celular. Ahora vamos a ver la segunda opción que mencionaba, que es que si, por ejemplo, necesito digitalizar algo, que escribo en el pizarrón para mandarlo por un mensaje, cómo hago para conectar un dispositivo con Android, escribía en el pizarrón y que eso que escribo en el pizarrón me quede digitalizado en el celular. Así que, bueno, vamos a ver esa función. Y en este caso tenemos una tablet Samsung conectada al USB del pizarrón digital. Yo necesito escribir algo en el pizarrón digital para digitalizarlo y mandarlo por mi tablet o mi celular a algún lado. Entonces empiezo a escribir y como ven, lo que escribo en el pizarrón me va saliendo en la tablet. ¿Sí? Entonces, en este caso, digitalicé una operación matemática. Siguiendo con la premisa que planteamos en el programa número 27, hoy vamos, que estuvimos hablando acerca de conectividad, hoy vamos a estar mostrando dos productos que nos van a ayudar a mejorar el alcance de nuestra red de Wi-Fi. En este caso vamos a ver el extensor de señal de la marca Kanji y también la antena de exterior Wi-Fi de la marca Nisuta. Hoy en particular nos vamos a centrar en la configuración de este dispositivo de Kanji, que es un repetidor Wi-Fi. Si vemos acá el unboxing, mirámos lo que tiene en la caja, como que viene el dispositivo en sí, un cable RJ45 y el manual de instalación, que en este caso es la guía rápida. Para instalarlo es muy sencillo, simplemente tenemos que conectar el repetidor a un tomacorrientes, de esta forma. Esperamos que se enciendan las luces. Mientras, vamos a la PC. Vemos que nos aparece el repetidor. Vamos a conectar. Una vez que está conectado y accedemos al navegador, ya directamente nos aparece la pantalla de login, donde podemos cambiar de idioma. Y después acá, para loggearnos, simplemente vamos con minúscula, admin, admin. Ya una vez loggeado, vamos a la parte de repetidor, donde el dispositivo va a escanear las redes que tenemos al alcance. Una vez que tenemos las redes escaneadas, podemos elegir la nuestra. Simplemente acá ponemos la clave. Una vez que tenemos la clave puesta, simplemente le damos a aplicar. Va a empezar a cargar la barra de progreso. Y listo. Y así vamos a la red. Buscamos. Y acá nos aparece como Wi-Fi en este caso va a tener el mismo nombre de nuestra red principal, nada más que va a tener la extensión EXT. Simplemente para conectarnos, tenemos que poner la misma clave de nuestra red principal. Siguiente. Como ven, ya estoy conectado y ya puedo navegar. Y ya puedo navegar. Como pueden ver, ya tengo acceso a Internet. Bueno, esto era para demostrar simplemente lo fácil que es configurar el repetidor Wi-Fi de Kanji. Ya simplemente, ahora que está configurado, puedo agarrar y enchufarlo en cualquier toma corriente que siempre tiene que tener el alcance de nuestro Wi-Fi principal. Entonces, ahí voy a estar extendiendo lo que es el rango de alcance del mismo. Al lado donde ven mi imagen, al lado de los tres puntos, Sebastián, pero Sebastián Amador. Mantener la atención de tus estudiantes es una tarea difícil, pero en estos momentos es un reto aún mayor. Por eso quiero presentarte Tomy Digital, la plataforma que te permite crear clases sorprendentes y mantener la atención de tus estudiantes todo el tiempo. En Tomy Digital encontrarás miles de clases creadas por maestros de todo el mundo, pero también puedes crear las tuyas propias. Ven y te muestro cómo es de fácil crear una clase en Tomy Digital. Agregamos un título a nuestra clase. Primero, agregamos una pregunta abierta para conocer qué opinión tienen nuestros estudiantes sobre el tema. Continuemos con un video desde YouTube. Ahora vamos a agregar una pregunta de opción múltiple con única respuesta. Agregamos una opción correcta. Podemos agregar Encuentra palabras. Simplemente agregamos las palabras que deben encontrar y las distribuye automáticamente. Finalmente agregamos una pregunta de relacionar texto con imagen. Terminamos de editar y ya tenemos lista nuestra clase. Ahora vamos a hacer clic en Presentar. Compartimos la información de conexión con todos nuestros estudiantes. Yo me conectaré desde mi celular para mostrarles lo que ellos verían. Y eso es todo. Iniciemos nuestra clase. Iniciamos con la primera pregunta y vemos cómo empiezan a aparecer todas las respuestas de nuestros estudiantes. Con esto podemos hacer un debate alrededor de cada respuesta o simplemente saber qué conocimientos previos tienen los estudiantes. Continuamos con el video. Después podemos avanzar con el resto de la clase. Luego de cada pregunta tenemos un gráfico que nos indica cuántos contestaron correctamente, cuántos no respondieron y cuántos no acertaron. Así podemos ir reforzando cada tema que no esté quedando claro. Al finalizar podemos tener el reporte de nuestra clase por estudiante o por grupo. Inclusive podemos descargarla, enviarlo a nuestros estudiantes o a los padres de familia. Te invito ya que te registres gratis y presentes tu primera clase en la plataforma Tomy Digital. Iniciando con la sección invitados llegó el momento de recibir a la licenciada Vanina Mendiondo ella es Head of Sales de Matific para Latinoamérica y el profesor Martín Salas Account Manager de la marca. En el programa número 24 la profesora Fabiana Claret de Vicente López nos habló con mucho entusiasmo sobre una herramienta que utilizaban para el aprendizaje de las matemáticas en primaria que entusiasmaba mucho a los alumnos que tenía inteligencia artificial acomodándose a los distintos modos de aprendizaje y un montón de características particulares que le hacían realmente una herramienta digital muy atrayente. Eso nos motivó a invitar a Vanina y a Martín para que nos cuenten en detalles cuáles son esas características que hacen tan especial a la plataforma Matific para el aprendizaje de las matemáticas. Hola Vanina hola Martín ¿cómo están? Hola Marcelo hola Ernesto ¿cómo están? Mi nombre es Vanina soy Head of Sales para Latinoamérica de Matific gracias educación y tecnología por este espacio realmente estamos muy contentos de poder participar y bueno quería contarles un poco de qué se trata Matific Matific es una plataforma de aprendizaje de matemática que está presente en 60 países doblada en 40 idiomas de origen israelí y australiano. Matific tiene la particularidad que enseña matemática jugando es decir que vamos a aplicar el concepto de gamificación a todos los contenidos matemáticos que podemos hallar en la currícula que elijamos a nivel nacional por ejemplo tenemos la currícula y vamos a poder asignar actividades estas actividades van a ser juegos que los chicos van a poder jugar para aprender los distintos tópicos en cada año Matific va desde los 5 años hasta los 12 es decir desde inicial hasta el sexto grado y se puede jugar en computadoras en tablets en celulares incluso tanto en tablets como en celulares podemos jugarlo también de forma offline o sea que no necesitamos conectividad por otro lado Matific nos ayuda a trabajar sobre 3 grandes áreas de oportunidad que tienen las matemáticas vos sabés muy bien Marcelo que a veces en un aula los chicos no quieren saber nada con las matemáticas eso un poquito pasa porque las matemáticas generan un poco de ansiedad el de encontrar el resultado único a un problema matemático esta matemática lo que va a estar haciendo es a través del juego tratando de perder este miedo a equivocarme le va a dar a los chicos la posibilidad de que jueguen libremente estos tópicos estos juegos pero en realidad vamos a estar aprendiendo matemática de esa manera vamos a quitar ese miedo esa ansiedad por confundirnos por otro lado hacer un entorno totalmente gamificado tenemos la posibilidad de jugarlo y dejar de tener ese contraste entre el lápiz y el papel cuando hacemos ejercicios de matemática juego con la tablet aprendo con lápiz y papel acá aprendo y puedo seguir utilizando mis herramientas multimediales también vamos a trabajar mucho sobre los conceptos matemáticos de repente vamos a ver que lo que nos enseñaron cuando éramos chicos esa división de numerador denominador voy multiplicando unidad por unidad voy restando y haciendo esa rayita final ese proceso matemático aquí no lo voy a encontrar acá voy a encontrar conceptos de repente vamos a ver la división condimentando una pizza vamos a ver la división partiendo las porciones de una torta repartiendo un pack de bebida con mis compañeros de esa manera también lo voy a ver en cosas de la vida real en elementos concretos y luego después lo vamos a abstraer al número eso también es muy interesante y por último nos va a ayudar mucho a los maestros porque ya terminamos de corregir horas y horas corrigiendo hojas cuadriculadas porque matemática corrige automáticamente y nos da la posibilidad de poder ver en una matriz cómo se desempeñan los niños en cada tópico que vimos en el aula de esa manera nos da la posibilidad de poder volver a explicar un tópico ayudar a los niños que tienen algún área de oportunidad y realmente facilita muchísimo el trabajo del maestro a la hora de enseñar matemática pero dejame que te diga algo más que es muy interesante y es que MatiFit tiene nuevas cosas que comunicar una nueva experiencia del alumno que realmente es muy interesantísimo porque va a estar aplicando la inteligencia artificial así que para ello voy a presentarles a Martín Salas él es nuestro account manager para el equipo de BD y especialista en pedagogía quien nos va a contar un poquito más de qué se trata que seguramente les va a interesar muchísimo Martín gracias Vanina ahora vamos a explorar un poco más en profundidad sobre cada una de las partes de este proceso sobre cada uno de los conceptos que venimos abordando estamos hablando de MatiFit como resumen en un recurso específicamente planteado para el abordaje de la matemática como ustedes vieron donde tiene miles de actividades pensadas para trabajar y potenciar como un recurso complementario a las estrategias que pongan en juego cada uno de los docentes estas actividades proponen trabajar cada contenido del área curricular de cada una de las jurisdicciones y esta pedagogía está basada mejor dicho en una pedagogía muy sólida en principios pedagógicos que lo que buscan es potenciar ese proceso educativo y como parte fundante de este proceso tenemos dos experiencias por un lado el usuario del alumno con una interfaz que se está renovando y que vamos a anticipar un poco de algunos de los cambios que se vienen con mucha alegría después de tanto trabajo a nivel global y por otro lado con la parte del docente que es la que acompaña precisamente a la intervención de cada uno de los alumnos decía entonces como parte importante de este proceso tenemos la experiencia del alumno la interfaz del alumno que se está renovando y que como espíritu lo que se hace es proponer que el docente seleccione una cantidad de actividades basado en el objetivo que plantea para su clase basado en su intencionalidad didáctica asignando diferentes actividades teniendo en cuenta ese plan de clase pero también teniendo en cuenta algo que se incorpora a la nueva interfaz que es algunos conceptos derivados de la inteligencia artificial donde por ejemplo el alumno a partir de su intervención va a ir conformando de alguna forma las respuestas adaptativas que ofrece el sistema a cada una de sus intervenciones todo lo que trabaje el alumno va a quedar registrado en un informe de desempeño de sus alumnos en un informe de progreso que el docente va a usar para retroalimentar ese proceso educativo es decir tenemos al alumno que va a empezar a completar las misiones un poco derivadas a partir de esa intervención del docente y por otro lado guiadas por la inteligencia artificial en cada uno de esos casos se van a ir presentando diferentes actividades basadas en lo que tiene que ver con la resolución de problemas nos interesa resolver problemas y que a partir de estos cada uno de los alumnos pueda ir construyendo su propio aprendizaje por supuesto siguiendo las estrategias globales que proporciona ese docente dentro de las respuestas adaptables el sistema va a ir ofreciendo diferentes caminos diferentes alternativas y diferentes respuestas para que ese alumno a pesar de equivocarse porque esto es algo que nos interesa especificar que tiene que ver con la gamificación la gamificación el juego habilita espacios de aprendizaje y habilita que el error pueda ser utilizado como una oportunidad para aprender donde los alumnos rompen un poco ese miedo ese temor esa ansiedad matemática que recién mencionaba Vanina y a partir del mismo compromiso que genera del mismo enganche que genera la plataforma van a poder ir resolviendo y buscando pasar cada uno de los niveles de cada una de las actividades propuestas por la plataforma de esa manera en este caso cada uno de los alumnos va a tener un mentor que lo va a ir acompañando en ese proceso un avatar un personaje que lo va a ir acompañando y que va a ir creciendo a medida que crezca cada uno de sus alumnos en el recorrido que realiza en su actividad escolar pensemos que la plataforma está pensada para ser trabajada desde inicial a los 5 años pasando por todo el proceso de primaria hasta sexto grado o sea 12 años la otra pata del proceso tiene que ver con la experiencia del docente porque estamos hablando de generar y de proponer un recurso que sea de alguna manera y que incorpore un rápido impacto en el proceso de aprendizaje de los alumnos entonces la otra parte viene dada por el usuario del docente el usuario del docente le permite y le propone con una plataforma muy sencilla muy intuitiva le permite a ese docente generar diferentes recorridos le permite armar una secuencia didáctica que en muchos casos está predefinida por sus objetivos y en otros casos como mencionábamos varias veces esto de la inteligencia artificial que nos permite por ejemplo hacer una asignación automática de acuerdo a las integraciones del alumno que también nos permite personalizar el recorrido para cada alumno y esto es muy importante todos sabemos que tenemos en las aulas alumnos con diferentes ritmos de aprendizaje alumnos que necesitan y requieren una adecuación curricular la plataforma atendiendo estas posibilidades nos permite diferenciar el recorrido que va a realizar cada uno de sus alumnos la plataforma también posee un recurso didáctico de acompañamiento a cada una de las actividades a cada una de estas intervenciones y por supuesto lo que mencionábamos antes todo lo que es el abordaje desde lo estadístico desde poder tener diferentes tipos de informes que nos van a poder permitir tener la retroalimentación de ese espacio de aprendizaje de poder dividir las actividades por área por competencia por nivel de poder evaluar cómo está nuestra clase en un momento determinado el índice de mejora de un alumno poder exportar algunos de estos informes y de manera muy sencilla poder trabajarlos para poder revisar nuestro proceso de aprendizaje con estos alumnos de alguna forma lo que queremos plantear es que la herramienta se aborda de una forma integral con las dos experiencias con la del alumno y con la del docente que van de la mano de lo que queremos proponer de alguna forma Matific se propone como una herramienta complementaria al desarrollo de estas estrategias integrales que mencionábamos durante el recorrido que se adapta a los recursos de cada escuela a escuelas que tienen la posibilidad de trabajar en una sala de computación a escuelas con alumnos que tienen un dispositivo para cada uno o a escuelas que determinan un recorrido para sus clases virtuales en cada uno de esos escenarios Matific se va a adaptar a esa forma de diseñar y vamos a poder lograr implementaciones que persigan esa idea que tenemos como espíritu global que es estamos convencidos que hay otra forma de aprender a enseñar matemática y queremos compartirla con todos los docentes y todos los alumnos de Latinoamérica así que los invitamos a probarla los invitamos a que nos escriban en nuestras vías de comunicación para poder utilizar la plataforma y poder evaluar el impacto que rápidamente tiene sobre el proceso de aprendizaje tanto con alumnos como con los docentes de cada institución gracias Marcelo gracias Ernesto muchas gracias educación y tecnología por este espacio realmente con Martín estamos muy contentos de poder comunicar toda la nueva experiencia del alumno y del maestro en Matific así que invitamos a toda la audiencia a escribirnos a latam arroba matific.com a seguirnos en nuestro canal de YouTube Matific Latam para poder obtener una demo para poder obtener una prueba sin cargo de nuestro producto realmente nos gustaría que puedan experimentar que los chicos puedan jugar y aprender matemáticas jugando muchísimas gracias a todos la clase digital un puente entre la educación y la tecnología desarrollo comercialización e implementación de soluciones tecnoeducativas pizarras digitales laboratorios digitales robótica pantallas interactivas software plataformas bibliotecas y todo lo necesario para la transformación de la educación la clase digital Argentina Paraguay Continuando con la sección invitados llegó el momento de recibir a Claudia Pano ella es escritora humorista y estandapera Claudia junto a Fanny van a estar dictando el miércoles 8 10 septiembre 19 a 21 horas un taller de estandap para docentes van a compartir técnicas y dinámicas para que los docentes aprendan a dictar clases de mucho impacto para motivar e involucrar a sus alumnos el mensaje es si querés que tu conocimiento llegue al otro inspirarlo generarle cambios hacelo con humor hola Claudia ¿cómo estás? hola Ernesto hola Marcelo bueno acá estamos en el programa de educación y tecnología y les quiero adelantar un poquito de que se va a tratar la charla que voy a dar con mi socia Fanny Vega a las docentes y los docentes que gusten participar y ojalá que sean muchos y todos bueno la charla va a ser muy amena muy dinámica muy divertida no quiero espoilear mucho porque sé que soy una gran espoileadora pero voy a tratar de como darles una síntesis de lo que se va a tratar el objetivo es educar enseñar a pensar transmitir conocimientos con humor vamos a agregarle humor entonces lo que les vamos a enseñar porque si yo hablo de humor inmediatamente me remito al chiste entonces lo que les vamos a enseñar es a construir chistes muy sencillos muy simples para que puedan aplicar en las materias absolutamente todas las materias que ustedes dan por Zoom ¿no? bueno o sea ciencias naturales vamos a nombrar un poquito ciudadanía ciencias sociales las más científicas biología matemática química para todo el humor lo puedo aplicar en todo cuando hablo de humor también hablo de ironías o sea de condimentos vamos a ponerle condimentos a la clase para que sea amena y para que no se me duerman los chicos porque yo tengo miren tengo muchas referencias de docentes que me cuentan porque son amigas de que los chicos por el Zoom no prenden la cámara o se duermen o se aburren o se van o lo llaman los padres porque el padre también sabe que el chico está teniendo una clase por Zoom y que no la está pasando bien en líneas generales a lo mejor ustedes ya tienen sus técnicas para que no les pase esto pero bueno a mí me contaron que pasa mucho lo que les estoy diciendo que los chicos la tensión y la concentración como que no vinieron con el chico no están entonces una vez que les enseñamos estas técnicas muy fáciles y muy simples para que todos puedan aplicarlo ¿cómo sería entonces? bueno vamos a tomar un ejemplo concreto el cruce de los Andes yo por ejemplo quería digo a ver voy a preparar el cruce de los Andes yo soy profesora de historia y tengo que dar bueno por supuesto que yo lo tuve que googlear no solo porque no soy profesora de historia sino porque no me acuerdo un pepino del cruce de los Andes porque así nos dieron la educación a nosotros a nuestras papás y así se está dando a nuestros hijos datos hechos que la memoria no puede llegar a retener no puede llegar a guardar sobre todo porque no lo usa constantemente bueno entonces yo fui al doctor google que siempre me salva y entonces ahora sé de qué se trataba pero yo esto suponemos ese día me toca dar el cruce de los Andes a mis chicos y a mis chicas por Zoom ¿cómo lo hago? bueno con humor o sea yo les cuento la verdad y les voy a agregar chistecitos ¿no? para que no se me vayan del Zoom entonces aparte acuérdense chicos que nosotros estamos compitiendo con las redes con TikTok entonces tenemos que ser un influencer también en la vida de ese niño o niña que estamos formando entonces vamos con el cruce de los Andes San Martín bueno cruzó los Andes llevó muchos soldados y por supuesto los entrenó los entrenó porque iban a bueno iban a batallar entonces los entrenó para manejo de armas para defenderse en el campo de batalla y para prepararse una sopa Nordwick esto es fundamental chicos porque hacía un frío que te volaba la peluca el clima era terrible entonces el tipo no solo tenía que no tenían abrigo él agarró mucha lana y se la ponía entre esto es verdad se la ponía entre los ropajes entre la ropa a los soldados pero igual para mí le tenía que meter una oveja directamente porque como hacían con ese frío con esos vientos con esas tormentas con esos tsunamis hasta con el calentamiento global tenía que luchar San Martín por eso se enfermó el pobre hombre le agarró una úlcera terrible y eso porque no había sea top bueno esto es más o menos como podría contar yo la historia puedo contar Romeo y Julieta con humor puedo contarlo por ejemplo le puedo agregar a Julieta rasgos psicológicos porque por suerte después de Shakespeare vino Freud entonces ahí puedo decir que Julieta era media histericona siempre desde el balcón siempre desde arriba lo miraba al otro desde abajo y como se llevaban esas familias a las patadas los capuletos de Montesco eran como un riverboca así no se podían ver no se podían ver después seguimos con él entonces todos los relatos pueden ser contados con humor todos hasta los más serios hasta los más trágicos sobre todo porque hace mucho que pasaron entonces eso también me permite poner humor porque no son ahora sería diferente si yo estoy contando cosas actuales trágicas pero cosas que pasaron hace mucho que ya sanaron puedo contarlas con humor por supuesto y sobre todo bueno la ficción ni hablar pero hablé también de las matemáticas hablé también de las ciencias y cómo harían bueno a mí si me ocurre chicos porque yo soy humorista no soy soy docente también pero digamos en general pero si yo tengo que dar matemáticas estoy especializada en matemáticas y el chico no me presta atención ni le estoy haciendo una cuenta o al chico no le sale y le digo ¿por qué no le pedís uno al compañero? a lo mejor si se lo pedís bien te lo da no le hagas bullying pedíselo cariñosamente entonces te da ese punto bueno y me resuelven la cuenta bueno eso sería más o menos mi parte ahora les voy a contar un poquito la parte de Fanny ¿sí? bueno Fanny como la actuación es su fuerte su máster ella lo que va a aplicar son los lineamientos digamos de la actuación en la pedagogía digamos ¿cómo? bueno el docente no tiene que ser un payaso chicos olvídense porque no tienen que ser ni payasos ni comediantes pero hay algo que sí está bastante te digo bastante cerca igual la maestra del comediante porque está enfrente de una clase y está solo así que muy parecido al stand-up que estamos solo con una sola herramienta que es el micrófono a lo mejor ella bueno tiene una escuadra tiene un compás gigante no sé yo estaba hablando de cosas que usaban en mi época tiene la tiza el pizarrono lo magnético lo que sea y este bueno entonces tiene que tener una postura corporal y un manejo de la voz la voz tiene tiene que ir así yo creo porque estoy hablando encima por boca de ganso porque estoy hablando por Fanny pero me imagino porque ella me ha enseñado mucho yo absorbí mucho al estar al lado de ella tiene que tener matices la voz porque si no es monocorde y me vuelvo un robot y al otro le importa tres pepinos lo que estoy diciendo entonces la tensión y ojo con esto que yo estoy haciendo seguramente estoy gesticulando en exceso también ella va a ayudar porque dijimos hay una cosa corporal pero si uno se mueve demasiado o gesticula demasiado también distrae bueno todo lo que tenga que ver con el acting con la puesta en escena entre comillas sería la puesta en clase el backstage el front stage bueno todo eso se los va a dar Fanny Vega que lo hace así como los dioses bueno me voy a despedir les mando un beso a Marcelo les mando a Ernesto les mando a todos y los espero a todas a todes a todis a todos llegamos al final del programa número 29 esperando haber aportado valor con los contenidos presentados a nuestros seguidores en el zócalo de la pantalla podrán encontrar nuestros datos para hacernos llegar las consultas como así las experiencias que quieran compartir nos estaremos viendo la semana que viene hasta la semana que viene la clase digital un puente entre la educación y la tecnología desarrollo comercialización e implementación de soluciones tecnoeducativas pizarras digitales laboratorios digitales robótica pantallas interactivas software plataformas bibliotecas y todo lo necesario para la transformación de la educación la clase digital Argentina Paraguay y y y y y y